Con gozo hermano es para Jesús que vive, que reina Cristo vive, gloria a Dios Aleluya Oramos Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias En el nombre de Jesús Por tu amor y tu misericordia, gracias Señor porque vives Porque reinas Señor, porque tú eres todopoderoso Jesús Y creemos Señor que tú estás aquí con nosotros Creyendo Dios mío que vas a hablar a los corazones abatidos Señor esta noche En el nombre glorioso de Jesús Yo te alabo y te bendigo Señor Y te doy gracias Padre Porque Señor, tú nos llamaste para sentir Tu amor Señor en el nombre de Jesús Para que compartamos en tu amor Dios mío glorioso Dios mío glorioso sea Jesús Cristo te necesita para amar Para amar, Cristo te necesita para amar Para amar, para amar, Cristo te necesita para amar Saludamos al hermano con la paz del Señor Mientras cantamos este coro Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, para amar No importa No importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y hacer bien Sí, 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 sí Al que está a tu lado dale amor, dale amor No importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y a hacer bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y a ser bien Al que viene de lejos dale amor, dale amor No importa la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y a ser bien Y a su hombre, quien vive Quien está aquí, vamos a abrir nuestras Biblias hermanos Libro de Colosense Capítulo 1 del Libro de Colosense hermanos, estamos leyendo en el nombre de Jesús Glorioso sea Jesús Gloria a Dios Colosense En el capítulo 10, capítulo 1 verso 17, estamos leyendo en el nombre de Jesús Y dice así en el nombre de Jesús hermanos, estamos leyendo, amén Y Él es ante todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia El que es en el principio el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia Aleluya Por cuanto agradó al Padre Que en Él habitase toda Plenitud Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive, amén Oramos Señor, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús Por tu amor y tu misericordia Gracias Señor, porque estamos creyendo que tú vives, que tú reina Que tú eres todopoderoso Señor, estoy creyendo que en esta noche Vas a mover tu mano de poder Tu mano Señor, poderosa Señor, rompiendo las cadenas, rompiendo las ligaduras del diablo En el nombre de Jesús Mi alma te alaba y te bendice Señor Porque vives y reinas para siempre Señor Porque este lugar es libre Padre Porque las obras de Satanás no prosperarán En el nombre glorioso de Jesús Señor, yo te alabo y te bendigo Señor Porque este lugar es libre para siempre Señor Amén Y amén Y a su nombre Tomen asiento hermanos Amén hermanos Cristo vive Aleluya Gloria a Dios Puede ser conmigo, gloria a Dios Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su gloria Denle un aplauso al Señor hermanos Aleluya Amén 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 Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él subsiste Amén hermanos Él es Antes que todas las cosas No hubo nada No hubo nada antes de Él Después de Él Todas las cosas Fueron hechas en Él ¿En quién? En Cristo Jesús Aleluya Que maravilloso Es el Espíritu de Dios Y que maravillosa sabiduría La que el Señor nos ha dado A través del Espíritu Santo de Dios Algunos Tienen por poco esto Pero maravilloso es el Espíritu de Dios Que nos ha dado a conocer Este misterio glorioso Aleluya Que echa por tierra Toda teoría de hombre Que echa por tierra La teoría de ese famoso Darwin Que dice que nosotros Derivamos de los monos Acá la Biblia dice Antes de Él no hubo nada Aleluya La Biblia dice Él es El primero De todas las cosas Antes de Él no hubo nada Aleluya Ni mono No hubo Alabados En nombre de Jehová Cristo vive Antes de Él Dice Y Él es Antes De todas las cosas No hubo nada Antes de Él Antes de Él Cuando Él es Nacen todas las cosas Y no nacen De cualquiera Nacen de Él Aleluya Nacen de Él Y para Él Y en Él subsisten Alabado sea Jehová ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Yo quisiera Que en esta noche Esta planta Hablase Y dijera La verdad Que conoce Porque esa planta Aunque no habla Ella siente Que ella subsiste Que ella vive En su Creador Que es Jesús Cristo De Nazaret ¿Cuánto dice Gloria a Dios? ¿Cuánto grita Gloria a Dios? Que maravillosa Sabiduría La que nos ha dado El Espíritu Santo De Dios De hacerlo saber Después de andar Tanto tiempo ciego En este mundo Creyendo Que derivábamos O veníamos De la mama Y el tata De algunos Del mono Y otro del tata Al abuelo Pero vino El Espíritu de Dios Y nos hizo saber De donde venimos De quien somos Nos quitó el velo De los ojos Las vendas mágicas Y nos hizo saber De donde venimos Quien es nuestro Creador Y cuanto más ahora Si antes éramos enemigos Y nos amaba Cuanto más ahora Cuando consagró Nuestra vida Por medio de la sangre De la cruz De Calvario Y nos hizo Hijo de Él Vamos a subsistir En ese Cristo Glorioso Cuando dice Gloria a Dios Cuando grita Gloria a Dios ¿Por qué no le da Un aplauso A ese Cristo Maravilloso? Aleluya 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 Crisoide Esta palabra Profunda expresión De Pablo Yada por el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos están entendiendo? Porque es lindo Que cuando usted entiende Cuando usted se da cuenta ¿Cuántos se están dando cuenta? Y Él Es antes De todas las cosas Y dice Y todas las cosas En Él subsiste ¿Cuántos están vivos aquí? Está subsistiendo Porque Él Vive Usted está vivo Porque Él vive Usted subsiste Porque Él subsiste Alabados Al nombre del Señor Y qué maravilloso Es esto Porque quiero decirte algo Esta planta Aleluya Debe sentir Que ella subsiste Por su Creador Porque Él vive Ante esa planta Fue el Creador Aleluya Nuestro Señor Jesucristo Oh Dios Vivo Porque según la Biblia Dice Que toda la plenitud Está en Él Que plenitud Todo el Padre Está en Él No ha quedado nada afuera Él es el Padre Y también es el Hijo Y también es el Espíritu Santo Mira qué tremenda sabiduría Y esa planta Lo sabe Que subsiste Por ese Creador Alabados El nombre del Señor Mira qué maravilloso Hermanos míos Si el diablo Viene contra ti En este tiempo Quiero decirte algo Tú no estás parado En cualquiera Ni has creído en cualquiera Ese subsiste Ese vive Nunca pasará Él siempre está Y si Él siempre está Nosotros también Estaremos con Él Cuando dice Gloria a Dios Esa planta un día Se va a secar Pero los que están en Cristo Vivirán para siempre Porque Él vive para siempre Denle un aplauso El que vive para siempre Aleluya Puede decir Gloria a Dios Puede gritar Gloria a Dios Diga Aleluya Pero dígalo con gozo Diga Aleluya Alabados El nombre del Señor Gloria a Dios Y Él Él es Él es Antes de todas las cosas Aleluya No se imaginen No se imaginen Que podía haber Habido antes Pecado Solo créalo Créalo Que no había nada Y Él era No hay mejor conocedor Del que ha creado No hay mejor conocedor De todas las cosas De aquel que ha creado algo De aquel que ha inventado algo De aquel que ha inventado algo Como le quiera llamar Y qué maravilloso Y qué maravilloso es tener esta sabiduría El nombre del Señor Y Él es Antes de todas las cosas Y nada antes de Él hubo Después de Él hubo Y para Darwin y todos aquellos Hubo monos También el ser humano Bendito sea el nombre del Señor Y subsisten por Él Aún el mundo este Subsiste por Él Aún esta tierra misma Subsiste por Él Aún el mar mismo Subsiste por Él Aún los animales Que hay del mar Subsisten por Él Lo de la tierra Subsiste por Él Las aves del cielo Subsisten por Él Y los que están aquí Y que han creído Ya no subsisten Viven en Cristo Jesús Porque Él vive en nosotros Ya su nombre Ya su gloria Cristo vive Cristo vive Oh esto es maravilloso Y esto es sabiduría Para ir entendiendo Esta noche Y nos gocemos Pues esa planta Se secará Y no volverá A ser nunca más Esa planta Aquella lo mismo Y esta tierra También Esta tierra Será en un tiempo Y dejará de ser Aleluya Estas chapas serán Y no serán más No sé si me está Entendiendo Y hay muchos En el mundo Que serán Y no serán más Un día Dejarán de ser Y esta es la diferencia En la que las cosas Subsisten en Él Nosotros no tan solo Subsistimos en Él Aleluya Nosotros vivimos en Él Cuando dicen Gloria a Dios Nosotros vivimos en Él Y no tan solo Que vamos a estar Un tiempo Por eso digo Que viviremos Con Él Eternamente Porque ya vive Cristo en nosotros Alguien puede decir Gloria a Dios Denle un aplauso A ese Cristo Glorioso Aleluya Aleluya Porque la palabra De Dios dice Cielo y tierra Pasará Aleluya Pero Porque hoy Subsiste Pero va a pasar Va a pasar Esta planta Va a pasar Pero hoy Subsiste Pero vosotros Heis pasado De eso A vida Y no A una corta vida A vida Eterna Aleluya Y a su nombre Si alguien Viene en contra De ti Y si es de parte Del diablo Tú le dices Ya no vivo yo Mas Cristo Vive en mí Ya no hay muerte Para los que Viven en Cristo O Cristo vive en Él Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive hermanos Y vive y reina Por los siglos Por los siglos De los siglos Libro de Especio Capítulo 1 Del libro de Especio Dice así En el verso 17 Para que en Dios De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria ¿Cuándo dice en Amén? Aleluya Para que en Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Oste Espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Aleluya ¿Cuánto dice en Gloria A Dios? Es lo que Dios Nos está dando Esta noche El Padre Nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Tu Padre Jesucristo Dice Subo a mi Dios A vuestro Dios Voy a mi Padre A vuestro Padre Aleluya ¿Cuánto tiene a Jehová Como Padre de Gloria Y a su nombre Y a su gloria Hay gozo en los cielos Porque su nombre Es glorificado Y su Espíritu Está aquí Aleluya Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria A usted Espíritu De sabiduría Y de revelaciones En el conocimiento De Él Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento Aleluya Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento Para que tú Entiendas Lo que dice La Palabra de Dios Y le conozca Al Señor Porque antes Estábamos ciegos Con nuestros ojos Cerrados Y con nuestro entendimiento Entenebrecido Que no podíamos ver Más de la punta De la nariz Pero vino el Espíritu De Dios Que corrió el velo Y nos alumbró Nuestros ojos Y llegamos Al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Creyendo En otros tiempos Que en esta vida No había otra Y que había Que disfrutarla Aleluya Y no sabíamos Que íbamos A la muerte Pero cuando vino El alumbramiento A nuestros ojos Tuvimos el entendimiento Y nos llevó Al Padre De gloria Y entendimos De que Aleluya Hay una vida Eterna Hay una vida Para vivirla Eternamente Con Cristo Jesús Y se nos acabó Aleluya Aquello Que no teníamos Hermano No teníamos Esperanza Pero cuando vino La luz Del conocimiento Hay una luz De esperanza Cristo vive Cristo es eterno Y los que están Con Cristo Serán eternos Y aplaudimos Su nombre Porque Él vive Para siempre Aleluya Aleluya Y a su nombre Y a su gloria Alumbrando Alumbrando Los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza A que Él nos ha llamado Aleluya El hombre El hombre En este mundo Está sin esperanza Yo vivía En el mundo Sin esperanza Yo vivía En el mundo Encerrado Sin salida Y con prueba Usted Lo vivía De esa manera Y misa Tras misa Y procesión Tras procesión Y saumerios Tras saumerios Y rosarios Tras rosarios Y vela Los muertos Y cuantas cosas Y traiciones Pagalas Diabólicas Pero temeroso De morir Temeroso De todo Pero vino Él Y alumbró Nuestros ojos Para tener El conocimiento Que hay Esperanza Alabados Al nombre Del Señor Y aún Después De dejar De respirar Si esa planta Dejara De respirar Ya Se secaría Y si volviéramos Dentro de Urbe No habría Nada más Que polvo Pero quiero Decirte una cosa Él es Antes Que todas Las cosas Y en Él Subsisten Todas las cosas Él es El primero El alfa Y el omega Y no tan solo En esto Sino también El primero Que resucitó Más Los que Han sido Alumbrados Sus ojos Para tener El conocimiento Han alcanzado Esperanza Aunque duerman Se levantarán Con el mismo Poder Que ha sido Levantado El Hijo de Dios Porque en Él Viven para siempre Cuando dice Gloria a Dios Él es un aplauso El que vive Para siempre Cuando están entendiendo Y dicen Gloria a Dios Cuando están entendiendo Y dicen Gloria a Dios Cuando dicen Más fuerte Gloria a Dios Alumbrando los ojos ¿Qué te estás bocando hoy? ¿Qué te estás tirando hoy? ¿Qué es lo que es? Lo que te estás pechugando Diga que el Señor Alumbre tus ojos Para que tengas El conocimiento De que este no es Un lugar Simple Esto no es Un lugar Monótono Esto es Casa de Dios Puerta del cielo Déjalo que tu corazón Lo exprese Que tu espíritu Se regocije Que esto es Casa de Dios Puerta del cielo Aleluya Que no está En cualquier lugar Que los ángeles Están listos Para bendecirte Que el Señor Te está esperando Créelo Créelo que cuando Vengas al altar Te abrazará Con el que susiste Con el que vive Con el que es real Aleluya Aunque vea oscuro Brillará la luz Del conocimiento Habrá esperanza De la riqueza Que viene En gloria De parte Del Padre De gloria Aleluya Para que sepáis Cuál es la esperanza A que lo has Llamado Aleluya Nos ha llamado Para que dejemos De ser Unos fracasados Y no estoy hablando De dinero Que haya fracasado En un negocio No Porque hay muchos De ustedes Que han fracasado En los negocios Pero hoy son Ricos En Cristo Jesús Aquí Estoy hablando Hermanos De los que De los ricos Y de los pobres De los que No tienen De los que tienen Que no tienen Esperanza Han sido llamados Para que Él les muestre La esperanza Y les dijo Venid a mí Vengan a mí Crean en mí Les dijo A los trabajados Venid a mí Les dijo A los sedientos Vengan a mí Beban Aleluya Les dijo A los muertos Crean en mí Y resucitarán Aleluya Le dijo A los más vil Del mundo Vengan a mí Y lo haré Santo en mi reino Lo llamó A los neces Le dijo Vengan a mí Que viene La luz Del conocimiento Para entender Esto glorioso Hay esperanza En mí Yo soy Antes que todas Las cosas Dice el Señor Cuando dice Gloria a Dios Denle un aplauso Al que vive Para siempre Aleluya 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 Cristo glorioso Para daros A conocer La esperanza De la riqueza En gloria Que el Dios Del cielo Ha preparado Para nosotros Fíjese hermano Esta planta Está sucia Ahora Porque tiene tierra Pero si esa planta La regara Y regaran Continuamente Los hermanos De ornamentación Estaría verde Y la limpiaran Sus ojos Estaría envidiable Y dirían Todos Que bonita Planta Y Habría admiración En nuestros ojos De decir Quiero una planta Como esa O cuantas veces Fue a la casa De su vecino Y le envidió La planta Porque la cuidaba Y la hablaba Todos los días La vecina Hay alguna Viejita Que le habla Y dice Como le va Geranio mío Que el geranio Se mueve Ese geranio Y esta planta Por más que Nos Cause admiración Y la veamos No tiene herencia Se muere Y se murió Se secó Y se secó Hoy subsiste Por Cristo Pero un día Va a dejar de subsistir Por eso El mundo Se arrastra Cuando muere Un familiar Por eso Por eso El mundo Se doblega Y hay Y hay Juro Que todavía Viven En los Cementerios Después de haber Perdido Su hijo Su abuelo Lo que sea Porque su Creencia Está ahí Y se acabó No hay nada más Se terminó Se acabó La esperanza La esperanza Era cuando Le veíamos Pues así Vivíamos nosotros Hasta que vino Aquella sabiduría Gloriosa Del Espíritu Santo de Dios Y golpeó La puerta De mi corazón Y me dijo Enrique Enrique Hay esperanza En mí Hay esperanza En mí Quiero mostrarte De la riqueza De la gloria De mi Padre Y no tan solo Esto No hay muerte Para ti Sino que hay Herencia De vida Eterna Alguien puede Decir Gloria a Dios Denle un aplauso A ese Cristo Glorioso Alaba Alaba tu nombre Mi Señor Maravilloso Jesús Alabado Sea su nombre Aleluya Hay una herencia Si no La Biblia No hablaría De esto La Biblia Dice Para darle A conocer Diciéndole Hay una herencia Hay una herencia Para todos Los que creen Hay una herencia Para los que creen Hay una herencia Para los que creen Dice la Biblia Para darle A conocer La herencia Que Dios Ha predestinado Para los santos Cuantos santos Hay aquí Dice Gloria a Dios Hay una herencia Esa planta No tiene herencia Porque según La Biblia Aleluya Me dice Que no murió Por la planta Pero la Biblia Me dice En el libro De Efesios Que yo puedo Consagrar Todas las cosas A Dios Yo la puedo Consagrar A esta planta A este pie De micrófono A esa consola A ese parlante A los De los equipos Para Dios Para Dios A todos Lo puedo Consagrar Puedo consagrar Estos ofenderos Son santos Porque sirven En la casa Del Señor Pero este ofendero No tiene herencia Esto que está adentro Tampoco tiene herencia Solo el que está hablando Esta noche Usado por Dios Tiene herencia Y los que me están Escuchando En el Espíritu También tienen herencia Y los que creen Y los que dicen Yo soy santo Tienen herencia Y Cristo Jesús Y esa es gloria Del Padre Alabado Señor Aleluya Y Él es Antes De todas las cosas Y en Él subsisten Todas las cosas Y Él es la cabeza De la iglesia Y todas las cosas Están en Él Cuando dicen Gloria a Dios Y dice en el 18 Del libro de Colosenses Y Él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es En el principio El primogénito De entre los muertos Aleluya Aleluya Nunca se oyó En ningún lado Hace poco tiempo Veía un programa En las televisiones Y decía que uno No sé si en la India No sé si en la China No me acuerdo En esos países asiáticos Que hacían resucitar Los muertos Y decían que Que lo hacían resucitar Y pasaron el video Donde hacían resucitar Una bruja hechicera Y se podía ver La imagen Como que Eran los esqueletos De la bruja Y lo hacían caminar Y se podía ver No sé si era un truco La cámara Con tanta tecnología Pero yo quiero decirte algo Hermano Cuando la Biblia dice Él es el primogénito De la resurrección Y todos aquellos Que crean en Él Aunque estén muertos Vivirán No saldrán con un esqueleto Ni con la cara chupada Ni con las uñas largas Me está escuchando Hermanos míos Ni con los cabellos duros Ni olor a carne podrida No, 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 no La Biblia dice Que resucitaremos en Él Para Él Con un cuerpo Incorruptible Con un cuerpo De gloria Con un cuerpo Santo Con un cuerpo Que no tiene nada Que ver Con la contaminación Con un cuerpo De gloria ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Y a su nombre Y a su gloria Cristo vive Cristo vive ¿Sabe de qué me gozo? De usted ¿Sabe por qué me gozo? De usted Que es dicha tan grande ¿Cómo lo debe de amar? Dios a usted Que aunque yo estoy Tremendamente con fiebre Estoy resfriado Y mira el mensaje Que Dios me está poniendo En mi corazón Esta noche Mire cuánto le ama Dios a usted Ay, sabay, azójaba Oh, bendito sea El nombre de mi Dios Aleluya Y a su nombre Y a su gloria Él es el primo Benito entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Nadie resucitó Antes que Y a su nombre Él fue el primero Que resucitó Y se fue a los cielos Y a su nombre Aleluya Nadie Si usted me dice Y en no En no En no Entra puesto Y Elías también Nadie Resucitó Antes que Él Para que Él tenga La preeminencia En todo Cristo glorioso Por cuanto Agradó al Padre Cuando dice Gloria a Dios Que en Él habitase Toda la plenitud Cuando usted Lea la Biblia Dígale Hágame entender Dios Padre mío Hágame entender Esto A Él le agradó A Dios Le agradó ¿Qué le agradó? Que en Él Ese que resucitó Entre los muertos Ese que Antes de Él No había nada Este Toda la plenitud ¿Qué plenitud? Del Padre El Dios Todopoderoso Plenitud Quiere decir De un llenamiento Que no quedó Ningún lugar vacío Que fue ocupado Todo por Él Todo por Él Dios En Cristo Cristo En Dios Alabados Al nombre De señores Y si Dios Está en Cristo Y Cristo En Dios Y ellos Dieron el mandamiento Dieron la palabra Y hay algunos Que los guardan Allí está La plenitud De Dios El Cristo El Padre Y el Espíritu Santo ¿Cuántos tienen Este conocimiento? Volvamos a Efesios Y dice en el verso 19 1.19 Y ¿Cuál Su preeminente Grandeza De su poder? Para con nosotros Los que Creemos Según la operación Del poder De su fuerza ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Los que creemos En el poder De su fuerza La cual Operó en Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares Celestiales Aleluya Y dice Sobre todo Principal Y autoridad A ese Cristo Que lo resucitó El poder El poder De su fuerza El Espíritu De Dios Aleluya ¿Me está ¿Me está escuchando? Santo sea el nombre Del Señor Ese poder De su fuerza Que operó En la resurrección Del Hijo De Dios Que lo levantó De los muertos Y lo sentó Y lo sentó A la diestra Del Dios Todopoderoso También lo sentó Sobre todo Principado Sobre todo Dominio Sobre toda Autoridad Sobre todo Trono No tan solo En este siglo Sino también En el siglo Venidero Pues por eso Siempre digo Y predico Y hablo De esta manera Y un día Voy a estar Cara a cara Con el diablo ¿Cuándo van a estar conmigo? O no me escuchan No están dormidos Y un día Voy a estar Cara a cara Con el diablo No sé Cuándo van a estar conmigo Y los ángeles De Jehová Con nosotros Y el tribunal De Jehová Con nosotros Y estaremos Juzgando Los ángeles Caídos Y al mismo Diablo Y a todos Los mundanos Que hoy Que hoy se señorean Y creen Que están por arriba De nosotros Yo quiero decirte Algo esta noche En mi vive Aquel que se centró A la diestra Del Dios Todopoderoso En ti vive Aquel que se centró A la diestra Del Dios Todopoderoso Aquel que tiene Autoridad Sobre los principados Sobre los dominios Sobre las autoridades Sobre los tronos En este siglo Y en el venidero Alabado sea Dios Hay victoria Y hay esperanza Y herencia En gloria En Cristo Jesús Señor Nuestro Alguien puede decir Gloria a Dios Denle un aplauso Al que vive Para siempre Ya terminó Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio Por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo Si usted no está sintiendo Que está lleno Si usted no siente La plenitud Hay un programa En la radio Que hace No sé qué hermana Qué comisión Hace el programa La plenitud De Cristo Creo que dice ¿Vale? Hermana De ornamen No de ceremonial La plenitud De Cristo Si hay algo vacío Adentro tuyo Esta noche Lo va a llenar El que llena Todo Acá dice la Biblia Una palabra Dice Aquel que todo Lo llena En todo Aquel que todo Aquel que todo Lo llena En todo Amén Aquel que todo Lo llena Dice Aquel que todo Lo llena En todo Pareciera una Escritura Así no va Si lo lee Aquel que todo Lo llena En todo Aquel que todo Lo llena En todo Aleluya Que es parte Está vacío ¿Dónde te sientes Que falta Aquel que todo Lo llena En todo Yo no creo Que sirvo Dios te va A llenar Todo lo llena Aleluya En esta noche Puede hacerte Sentir Si crees Porque Él te va A llenar Todo Como me ha llenado A mí Esta noche Él lo puede Hacer contigo Porque Antes de Él No hubo nada Después de Él Todo Y todo lo que hubo Después de Él Todo lo llena Algunos Dicen No lo necesito Yo quiero Que Él me llene De la mollera Hasta la planta A los pies Lléname De la mollera Hasta la planta A los pies Que cada pelo Bello Poro Grano Que tenga en mi cuerpo Digan Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Que todo lo llene Si Él lo llena Todo Yo vivo En Él Y para Él Y para siempre Denle un aplauso Porque Él vive Para siempre Y póngase de pie Póngase de pie Aleluya Aleluya Dios Cierra tus ojos Él lo llena Todo Él lo puede llenar Porque en Él Son todas las cosas El mal Levanta tus manos Siente que El alumbramiento Ha venido a tus ojos Que has alcanzado conocimiento Y tienes esperanza Siente Pues levanta tus manos Quiero decirte Que Él está aquí Él te ha hablado Esta noche Y alma Te alabas Y alma Te alabas Y alma Te alabas Eres Dios Poderoso Camina Camina con tu mano Levantada Camina El altar de Dios Así Muéve Ven Aleluya Solo camina Solo busca Solo busca Solo busca Y describe Mi alma Creador mío Y Dios Dios mío Y Rey Mío Aleluya Alabado Eres Glorificado Eres Santo Eres Estoy esperando Que llegues Estoy esperando Que desciendas Yo no sé a cuánto La palabra de Dios Le ha hablado Yo no sé a cuánto El Señor Le ha hablado Yo no sé a cuánto El Señor Aleluya Le ha quebrado El corazón duro Yo no sé a cuánto Poder y sabiduría En Él Poder y gloria En Él Solo levanta Las manos Cierra tus ojos Solo Solo medita Y ahora Si tienes que orar Llora Si tienes que llorar Hay esperanza Para los santos Porque hay una promesa De herencia Para los santos Hoy Señor Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Yo siento que Usted comienza A orar Y Dios Comienza a manifestarse Y lenguas Altarán Angelicales Cale A la vacía Que ya pasó Por en todo lo que están En la casa De Dios Hay gloria De mi Padre Manifestad Esta noche Porque esta palabra Ha venido Del cielo Del cielo Para usted Para maquías Y amáis A la valla Por risa No amáis Aquí So amáis Reciba Aleluya Reciba Reciba Gloria A Dios Aleluya Aleluya Toca los corazones Toca los corazones Toca los corazones Dios Tócalo Toca los corazones Señor Tócalo Toca Señor La vida Aleluya Aleluya Deja que fluya No te muevas Del altar Donde quiera Que estés En los ojos Y búsquenle A Dios Busquen su presencia Busquen su presencia Deja lo que fluya Deja lo que fluya Deja lo que fluya Él es Él es Él es Él es Cristo en su nombre Aleluya 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 Recibe 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 Reciba Él es Él es Cristo es Él vive Mi alma Mi alma Te alaba Señor Mi alma Te glorifica Dios Mi alma Te alaba Dios Aleluya Aleluya Glorioso 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 Dios Glorioso a Dios Te alaba Te bendigo Dios Te salto Dios Aleluya 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 Levante sus manos una vez más al cielo Levantemos nuestras manos al cielo Levantemos nuestras manos a él Levanten sus 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 manos a él Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Gloria a ti, gloria a ti Jesús. Santo, 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 santo. tú eres santo, 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 santo Blanco, 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 tu eres blanco, blanco, tu eres santo. Te amo Te amo Te amo Yo te amo a ti Jesús Te amo, dígalo Te amo, dígalo Te amo Yo te amo a ti Jesús Gloria a ti Gloria a ti Jesús Gloria a ti Gloria a ti Jesús Adorarte Quiero yo Señor a ti Adorarte Quiero yo Señor a ti Adorarte Quiero yo Señor a ti 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 Quiero yo Quiero yo Señor a ti